Déjala que llore, mírala sufriendo Yo sé por qué su corazón de pena está muriendo Déjala llorar por ese amor, aquel amor que la engañó Más la verás como a mi lado olvidarás Yo la quiero, te soy sincero Y ahora en más yo le diré Divino amor, te quiero No la quiero más Déjala llorar por ese amor, aquel amor que la engañó Más tú ya verás como a mi lado olvidarás Yo la quiero, te soy sincero Y ahora en más yo le diré Divino amor, te quiero Divino amor, te quiero Divino amor, te quiero Divino amor, te quiero